Y ayer por la tarde en la Cámara de Diputados, diputados legisladores del partido Morena propusieron una ley de amnistía para expresidentes que hayan cometido actos de corrupción. La iniciativa fue presentada por el diputado morenista Pablo Gómez quien planteó que se someta a consulta ciudadana, esta su propuesta, justo cuando Morena está preparando o impulsando otra consulta ciudadana pero para llevar a juicios a los expresidentes, ya sabe, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así que estamos ahora ante la solicitud o a la propuesta de dos consultas. Una, la que propusieron los diputados de Morena ayer, la propuesta la hizo el diputado morenista Pablo Gómez para que se haga una consulta y en la consulta se proponga una amnistía. De hecho, la pregunta que está proponiendo Pablo Gómez es ¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los expresidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Es nuestro deber preguntar, dice Pablo Gómez. Así que para ello propuso esta consulta popular y que sea la ciudadanía la que decide si sí o si no al olvido de los presuntos delitos cometidos por los expresidentes. Esto fue presentado ayer en la Cámara de Diputados. Esta mañana, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que él va a presentar su escrito, el que anunció ayer ante el Senado de la República, para solicitar que haya consulta ciudadana con el fin de enjuiciar a los expresidentes desde 1988 hasta la fecha. El presidente dijo que tiene información de que sí se habían reunido los dos millones de firmas, poco más de dos millones, por parte de los ciudadanos que se movilizaron para cumplir con este requisito. Pero para asegurar, dijo el presidente, y no confiarse de que pudieran ser rechazadas algunas firmas, algunas solicitudes, él usará lo que le ofrece la ley, lo que le permite la ley para poder ser él quien solicite la consulta. Esta mañana el presidente leyó todo el documento, un largo documento de 15 puntos al menos, en donde hace una argumentación de motivos en lo general y en lo particular, a cada expresidente, pues el presidente López Obrador le fue señalando al menos sus pecados más importantes, por decirlo de alguna manera. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, pues habló del enriquecimiento de algunos empresarios y algunos políticos, en el caso de Ernesto Zedillo, pues se refirió por supuesto al tema del FOAPROA, en el caso de Vicente Fox, López Obrador dijo que intervino en las elecciones para evitar que él ganara las elecciones, en el caso de Felipe Calderón, pues por supuesto que el tema de Genaro García Luna y en el caso de Enrique Peña Nieto, pues lo más reciente fundamentado en las declaraciones de Emilio Lozoya. Básicamente de manera general, para hacer un resumen, fue muy larga la lectura del presidente y en parte concreta, esta es la pregunta y la argumentación del presidente López Obrador para solicitar la consulta ciudadana. Se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo, en consecuencia y en cumplimiento a la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes? Bueno, pues esa es la propuesta del presidente López Obrador, habrá solicitud el consejero jurídico de la presidencia, el señor Scherer estará entregando, entregó esta mañana este mediodía en el Senado la solicitud formal, el Senado tendrá que procesarla y en todo caso pues decidir si es viable o no que se realice la consulta, seguramente tendrá que ser esto turnado en algún momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la legalidad, la viabilidad de que esta consulta se realice o no. ¿Cuándo se realizaría? Bueno, es algo que todavía no está definido hasta que culmine el proceso de revisión de la solicitud que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y ver qué pasa con la solicitud también que haya hecho la Cámara de Diputados que ya le comentó, ya le comenté, pues propone amnistía para los expresidentes de la República. Pues hay dos, al menos ya, solicitudes sobre qué hacer con los expresidentes de este país.